La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego es encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego es encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón es apagado. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón es apagado. El fuego del Señor me abraza y me quema, el fuego del Señor arde en mi corazón. El fuego del Señor me abraza y me quema, el fuego del Señor arde en mi corazón. Hola amigos que nos siguen por Radio Natividad, la Santa Misa para darle gracias a Dios por habernos regalado al Espíritu Santo. ¿Qué noticias tan bellas llegan de todo el planeta? En Cracovia, 55 mil personas en un estadio celebraron la Vigilia de Pentecostés y el Santo Padre les mandó un mensaje de mucho gozo y de alegría. Y así en muchísimas partes del mundo, aquí también en Radio Natividad y en muchas parroquias del Táchira, hubo esa víspera de Pentecostés y se sintió el Pentecostés en las iglesias el domingo, porque a pesar de la lluvia, a pesar de los aguaceros, las iglesias el domingo estuvieron llenas. El pueblo de Dios fue a recibir al Espíritu Santo. Y esta semana damos gracias con más razón, 12 años proclamando la buena nueva al mundo. Este regalo que se llama Radio Natividad, 12 años, de los cuales yo tengo 11 años dando la misa todos los martes por Radio Natividad, pues hoy la Eucaristía es de acción de gracias. Usaremos las oraciones de acción de gracias para que el Señor siga bendiciendo a Radio Natividad y lo provea de todo lo necesario para mantenerse en el tiempo. Nos hacemos la cruz en voz alta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Porque el amor no es solo palabras, porque la vida se va sin luchar, porque eres tú quien perdona a todo, Señor, ten piedad. Porque hoy vemos a un niño que llora, a un ancianito que pide piedad, porque eres tú quien perdona a todo, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios y Padre generoso, de quien procede todo cuanto somos y tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu paterno amor, para que te amemos con todo el corazón y todas nuestras fuerzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Atentos, escuchemos las lecturas de la misa. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, el rey Ahab envió mensajeros a todo Israel y reunió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías se acercó al pueblo y le dijo, ¿Hasta cuándo van a andar indecisos? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo. Y si lo es Baal, sigan a Baal. Pero el pueblo no supo qué responderle. Entonces Elías les dijo, Yo soy el único sobreviviente de los profetas del Señor. En cambio, los profetas de Baal son cuatrocientos cincuenta. Que nos den dos novillos, que ellos escojan uno, que lo descuarticen y que lo pongan sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Ustedes invocarán a su Dios y yo invocaré al Señor. Y el Dios que responde enviando fuego, ese es el verdadero Dios. Todo el pueblo respondió, está bien. Elías dijo entonces a los profetas de Baal, Escojan un novillo y comiencen ustedes primero, pues son más numerosos. Invoquen a su Dios, pero sin prender fuego. Ellos tomaron el novillo que se les dio. Lo prepararon e invocaron a Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no se oyó ninguna respuesta. Y ellos seguían danzando y brincando junto al altar que habían hecho. Llegando el mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos, diciéndoles, Griten más fuerte, porque a lo mejor Baal, su Dios, está muy entretenido conversando, o tiene algún negocio, o está de viaje. A lo mejor está dormido, y así lo despiertan. Ellos gritaron más fuerte y empezaron a sangrarse, según su costumbre, con cuchillos y punzones, hasta que la sangre le chorreaba por todo el cuerpo. Cuando pasó el mediodía, se pusieron en trance hasta la hora de la ofrenda. Pero no se escuchó respuesta alguna, ni hubo nadie que atendiera sus ruegos. Entonces, Elías le dijo al pueblo, Acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Preparó el altar del Señor, que había sido demolido. Tomó doce piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien el Señor había dicho, Tú te llamarás Israel. Con las piedras levantó un altar en honor del Señor, e hizo alrededor del altar una zanja, del ancho de un surco. Acomodó la leña, descuartizó el novillo, y lo puso sobre la leña. Después dijo, Llenen cuatro cántaros de agua, y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y lo hicieron así. Volvió a decirles, Háganlo otra vez. Y lo repitieron. De nuevo les dijo, Háganlo por tercera vez. Y así lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar, y llenó la zanja por completo. A la hora de la ofrenda, se acercó el profeta Elías, y dijo al Señor, Señor, Dios de Abraham, de Isaac, y de Jacob, que se vea hoy que Tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu servidor, y que por orden Tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que todo este pueblo sepa que Tú, Señor, eres el Dios verdadero, que puede cambiar los corazones. Entonces bajó el fuego del Señor, y consumió a la víctima destinada al holocausto y la leña. Y se secó el agua de la zanja. Al ver esto, todo el pueblo tuvo miedo, y postrándose en tierra dijo, El Señor es Dios verdadero, el Señor es el Dios verdadero. Palabra de Dios. 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 Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que Tú eres mi Señor. Protégeme, Dios mío, que me refugio en Ti. Los ídolos abundan, y tras ellos se van todos corriendo. Mas yo no he ofrecido, no he de ofrecerle sacrificio, jamás invocaré sus nombres. Protégeme, Dios mío, que me refugio en Ti. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en Sus manos. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en Ti. Enseñame el camino de la vida, sáciame de gozo en Tu presencia, y de alegría perpetua junto a Ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en Ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en Ti. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, su victoria, aleluya, se proclama por la tierra. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumple y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Los falsos dioses siempre van a existir. Las falsas creencias, las doctrinas erróneas, las ideologías erróneas, equívocas, siempre van a existir. Elías, unos días está animado, otros días está desanimado, como le suele pasar a los sacerdotes de hoy también. ¿Y cuál es el desánimo de los profetas o de los ministros de Dios? Cuando el pueblo se deja confundir. Nosotros, con solo mirar lo que Dios creó, es para que no dudemos. Con ver las partes de nuestro cuerpo, al ver lo que somos, tenemos que imaginarnos lo que es Dios. Dios, si nosotros somos tan elevados, con tanta dignidad, al verme yo, tengo que entender que quien me creó, existe y es superior a mí. Pero no. Hay muchas creencias falsas hoy. Muñecos. Una cosa son las imágenes religiosas, que son el recuerdo de un santo, como la estatua de Bolívar. Uno se pone a mirar las estatuas de Bolívar en todas las ciudades del país y su cara nunca va a ser la misma. Pero lo que simboliza es que hubo un hombre que fue valiente y libertó estas tierras y lo tienen como libertador. Y que hay que contárselo a las generaciones que vienen. Que es el libertador. Y lo encontramos en Colombia, lo encontramos en todos los países que el libertó. Los santos son hombres y mujeres que lograron alcanzar la meta y que dejan un camino. ¿Cómo San Francisco se hizo santo? Eso es un camino. ¿Cómo San Antonio se hizo santo? Es un camino. Que otros pueden seguir. Pero, se encuentra uno en estos tiempos. Las fábricas de imágenes. Allá va uno a San Antonio y habían siete muñecos. Llaman la corte malandra. Y eso lo usan los santeros. Está bien que los santeros crean en eso. Porque eso es lo que ellos creen. Ojalá lo creemos que ellos cambien y crean en el verdadero Dios. Pero si no quieren, es un problema de ellos. Pero lo que angustia a los hombres de Dios, como a Elías, es que a veces los católicos creen en Dios y creen en el diablo. Usted que me está escuchando a la radio, mire encima de la puerta de su casa ahorita en este momento. Hay una herradura. Hay una herradura. Hay una mata de sábila con la raíz para arriba y las hojas para abajo. Hay una cinta tricolor. Eso lo tiene usted en su casa. Y algún papa dijo que pusieran una herradura en la casa. ¿Algún obispo dijo que pusieran una herradura en la casa? No. Pero claro, como se lo ven al vecino, yo también lo pongo. Hay padres que son para protegernos de las brujas. ¿Quién sabe qué cosa será eso? Igual con los niños. En vez de tenerles un escapulario, le cargan una cinta roja en la mano. O una bolsa roja con una contra. No. Un católico no cree en eso. Yo tengo mi sobrinito que dentro de un mes cumple un año. Y lo pongo en mis estados de guasá. ¡Qué belleza, niño! Hermoso, alentado. Y nunca le pusimos una cinta roja. Y ninguna bruja ha venido a llevárselo. Porque hay que creerse en Dios. ¿Cuál es la mayor protección de un niño? El bautismo. El agua del bautismo. Se hace hijo de Dios, miembro de la iglesia y heredero del cielo. Van y lo bautizan con esa pulsera. No. Y ahora, ahora se sienten dioses cargando una pulsera amarillo con verde. Los hombres y las mujeres. Porque se la vieron a no sé qué político. Que tiene plata y que no le han descubierto la corrupción. Y entonces, ellos, para que no los descubran también, se ponen la pulsera verde con amarillo. Hoy vemos el sacrificio de cuatrocientos cincuenta profetas falsos delante de un solo profeta, Elías. Un altar de Dios verdadero y un altar de los dioses falsos. A ver, ¿qué becerro se empezaba a encender solo? Descuartizaron un ternero, tanto los profetas de Baal, como el profeta de Dios. Elías la puso más difícil. Le echó agua al altar de Dios, bastante agua, para que vieran el poder de Dios. Los profetas de Baal brincaron, saltaron, entraron en trance psicológico. La palabra trance es un término psicológico. Es una facultad psicológica que desarrollamos cuando tenemos un alto nivel de concentración. Eso es trance. Eso no es consecuencia de ningún Dios. Puede ser consecuencia de drogas, de sustancias psicotrópicas o de una concentración elevada. Lo hacían los indígenas en sus culturas. Y hoy lo hacen los santeros, hacen una sugestión psicológica. Bueno, hoy la palabra de Dios dice que esos cuatrocientos cincuenta profetas entraron en trance. Nosotros los católicos no entramos en ningún trance. No, porque nuestro Dios no es un Dios mental, es un Dios verdadero. Elías oró y Dios demostró su poder. ¿Para qué? Para convencerlos del Dios verdadero. Nosotros no necesitamos ir allá, tan lejos, para convencernos del verdadero Dios. Con ver la acción de Dios en nuestra historia, ya tenemos para creer suficiente en el verdadero Dios. Pero no. Vivimos de modas. De modas, como lo decía el sábado en la vigilia de Pentecostés, no estamos convencidos del resucitado. Y cuando no estamos convencidos del resucitado, caemos en modas. Fíjese, pasó lo que llamaban la New Age, la nueva era. Tendría yo 12, 14 años cuando apareció la nueva era. Ahora le cambiaron el nombre. Ahora son técnicas psicológicas. Ahora todo es, yo soy Dios. Ahora viene toda esta ola de los coax y de los phoenix. Ese es el Dios de ahora, el falso Dios. Ahora cada uno de nosotros es un Dios. No. Tenemos que ser como Dios, pero no endiosarnos. No endiosarnos. Pues queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos invita a eso que nos dejó el Pentecostés, a vivir convencidos de verdad del resucitado. Otro ejemplo que no aparece en la Biblia, pero es parecido al de Elías. Y es el de San Antonio de Padua, cuando aquel rico que le hizo la guerra, hasta lo quiso envenenar, le propuso, mira, yo voy a creer en tu Dios, pero hagamos una competencia. Vamos a poner a aguantar hambre a un burro. Y si ese burro primero elige ir a donde está tu Dios, yo creeré en tu Dios. Pero si ese burro delante del pueblo, en vez de ir a donde está tu Dios, viene a donde está la comida que yo le voy a poner, no creeré en tu Dios. Pusieron al pobre burro a aguantar hambre. Y bueno, se presentó el momento. San Antonio puso el Santísimo y el hombre rico puso la mejor comida para que el burro viniera hacia él. Pero bueno, ahí estuvo Dios, la acción de Dios. El burro primero fue y se postró ante el Santísimo y después se comió lo que el rico le puso. Eso está en los libros de la historia de San Antonio de Padua, un hecho verídico que está testimoniado allá en esas regiones de Europa. Por eso, queridos hermanos, hoy necesitamos convencernos de Dios. Aborrece ya esas creencias falsas. No creas en tonterías, que si la sangre de animales, que si los despojos, que si pongo la foto de mi marido en medio de un círculo de pólvora. No, tú eres cristiano, no tienes que inventar nada. Si crees en el verdadero Dios, tu única influencia para con los demás es la oración. Pidámosle pues al Señor la gracia de estar convencidos y que seamos capaces de amarlo y de dar testimonio en medio del mundo de que sólo creemos en el Dios verdadero, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oremos, hermanos, por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube, roguemos al Señor. Por las personas que participan en el Santo Rosario en vivo, roguemos al Señor. Por la paz en Jerusalén, Venezuela y el mundo, Ucrania y Rusia, roguemos al Señor. Por Radio Natividad para que siga llegando a muchos corazones y logre muchas conversiones con la gracia del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Por la última tanda de retiros espirituales del clero, sacerdotes que están en el seminario para que el Espíritu Santo les dé discernimiento y conversión, roguemos al Señor. Por la salud de todos los enfermos, en especial de Julio César Rojas, Nardelis García, Zulay Mendoza, el niño Hernán Davío Bando Moreno, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de las almas del Padre Stephen Harney, las religiosas difuntas, especialmente la hermana Emilia y la hermana María Chuchú, por Mireya Josefina Pirela, ocho meses, Alberto Sierra Molina, Martín Sierra González, Luis Ernesto Peña Pavón, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro querido Alejandro Gunel, que cumple años el próximo jueves, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Atiende Padre las súplicas que te dirigimos, tú que vives y reina si eres Dios por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos religiosas santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Pueden sentarse. cada cepo son en el que resplandeciente es como la luz de una estrella en la mañana. Y les dijo, comandese paz, que es mi cuerpo el que se entrega ahora. para remisión de sus pecados. Esa es la alianza de vida eterna, de redención. Y les dijo, comandese paz, de este paz. es mi cuerpo el que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Oren, hermanos, para que este pan y este vino unido a la vida de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio de alabanza en acción de gracias por todos tus beneficios y concédenos utilizar para tu gloria lo que solo de tu bondad hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios y es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti Hosanna 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 oh Señor Hosanna 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 Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco nuestro obispo mario su auxiliar juan y todos los que cuidan de tu pueblo llévales a la perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros en especial de la hermana Polita sierva del santísimo que está enferma y que nos escucha por la radio y así con santa maría la virgen madre de dios san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos agradecidos con dios porque nos ama demasiado porque no viene a abolir la ley sino a darle plenitud digamos todos el padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal líbranos señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu amor y misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda enfermedad y perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador señor jesucristo señor jesucristo que estás aquí que dijiste a los apóstoles y hoy dices a cada uno la paz les dejo y mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe y el amor de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz la unidad la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de dios esté con ustedes pueden darse la paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es el cordero de dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo dichosos ustedes invitados a esta santa misa señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar que el cuerpo y la sangre de cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna gustad y ved que bueno es el señor dichosos los que lo buscan mientras el padre comulga recen por él y por todos los sacerdotes católicos digan en casa señor jesús no te puedo recibir en la hostia santa pero te abro mi corazón y las puertas de mi casa para que habites en mí protejas a los míos aumentes mi fe me hagas buen cristiano amén amén Gracias. 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 Pan de vida eterna, sangre del Señor, alimento de vida que esperas día a día. Pan de vida eterna, sangre del Señor, el recuerdo más hermoso. De la entrega amorosa que hiciste por mí. Pan de vida eterna, sangre del Señor. Alimento de vida que esperas día a día. Solo por mí. Amén. 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 Tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos cesar. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.